El misterio de la Zona del Silencio La Zona del Silencio es un área del norte de México que se encuentra en la intersección de los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Allí se reportan extraños fenómenos como la interrupción de las señales de radio y televisión, anomalías en brújulas, relojes y extraños fenómenos luminosos en el cielo. También se han reportado avistamientos de ovnis y criaturas extrañas como serpientes sin cabeza y criaturas en forma de espiral. Esta área desértica abarca aproximadamente 1.500 kilómetros cuadrados y se encuentra en el paralelo 27, la famosa línea que une construcciones megalíticas y otros sitios misteriosos. El terreno es rocoso y está lleno de mesetas, cañones y dunas. Además tiene una gran cantidad de minerales y metales, incluyendo hierro, cobre y plomo. Algunos científicos creen que las anomalías son causadas por las propiedades electromagnéticas del suelo y la geología única de la región, mientras que otros sugieren que la zona podría estar relacionada con actividad extraterrestre. Uno de los primeros en hablar de este lugar fue Francisco Sarabia Tinoco, un piloto mexicano que se hizo famoso por su récord de velocidad al volar entre la Ciudad de México y Nueva York en 1939. Tinoco sobrevoló en 1930 la zona del silencio y durante su viaje se produjo un accidente que aún no se ha podido explicar. Cuando Sarabia cruzó el espacio aéreo del desierto, hubo un prolongado silencio en su radio. El piloto había perdido la comunicación y mientras intentaba salir del lugar, su avioneta empezó a fallar misteriosamente. Un aterrizaje de emergencia y una larga caminata bajo el sol le salvaron la vida, pero nunca pudo comprender qué fue lo que saboteó su viaje. Durante años no se habló del tema y pocos se animaron a atravesar nuevamente el área. En México, el lugar ya era muy conocido y de a poco se hacía famoso a nivel mundial. Otro evento extraño ocurrió en 1970 cuando se lanzó un misil Atena de la NASA desde una base militar cerca de Green River en dirección al desierto de White Sands en Nuevo México. Al parecer, el misil no llegó hasta su destino, sino que cayó precisamente en la zona del silencio. El objeto transportaba contenedores de cobalto-57, un elemento muy radioactivo. Un equipo de especialistas llegó para buscar el misil por tierra y aire durante tres semanas. Algunas personas afirman que se construyó una carretera o una vía de tren para recoger los restos y regresarlos a su lugar de origen. En ese momento, los especialistas reportaron anomalías magnéticas que impedían las transmisiones por radio. Sin embargo, una de las historias más extrañas que se cuentan allí es sobre la presencia de ángeles guardianes, que ayudan a las personas que se pierden o que quedan en medio de tormentas de arena. Hace unos pocos años, el matrimonio de Díaz Olís, quien vino a pasar aquí unas vacaciones, me narró que en el período de verano dos extraños seres los ayudaron a salir de esta región cuando estaba lloviendo duramente. El agua ya había invadido la salida de las lilas, que es el lugar primordial en donde se encuentran los principales lugares de investigación. Entonces, para salir de aquí, de las lilas, hacia Ceballos, se inundó tremendamente a una altura más o menos de unos 60 centímetros de alto. La camioneta no podía salir. La señora Díaz se puso muy nerviosa. Empezó a llorar, se puso histérica. A los 12 minutos aproximadamente aparecieron dos extraños seres, altos aproximadamente de 2 metros 15 centímetros de estatura, según dice la señora Solís. Una voz parca, muy serios, su semblante rígido. Llevaban su vestimenta como una especie de impermeables, pero hasta abajo, como si fuesen sotanas. Ellos se pusieron detrás de la camioneta, la empujaron, pero como si fuese una caja de cartón. Entonces, ya cuando ellos avanzaron aproximadamente unos 50 metros, el señor Díaz bajó de la camioneta para agradecerle ese favor a los señores altos, que tenían ese impermeable de color amarillo a claro, y en la frente llevaba un triángulo con un círculo en medio, no estaba. Hace algunos años, en un mes de octubre, en un clima muy similar, estando yo con unos amigos en una casa de campaña, yo vi tres seres. El del medio, un poco más alto, no sé, probablemente de un 80, con dos seres más pequeños. Eran grises, cara alargada, ojos así medio abultados, almendrados, no tenían oídos, la boca era nada más una línea delgada, la nariz, probablemente eran como dos agujeritos, porque pues era de noche, la distancia probablemente han sido sobre unos cinco, seis metros, y al tiempo, al estar yo en un museo de cosas extraterrestres, vi esa figura, y fue cuando me di cuenta que había sido algo, pues no, de este mundo. La zona del silencio sigue siendo todo un misterio que atrae a muchos turistas y científicos que buscan descubrir los secretos de este desierto único en México. ¿Y tú lo visitarías? Matés Agres, tras las huellas del paleocontacto Todos han oído nombrar la teoría de los antiguos astronautas, incluso personas que no son entusiastas del tema OVNI. Esta teoría, coherente para muchos, polémica e inverosímil para otros, trata de dar una explicación a construcciones, monumentos, relatos e incluso escritos como la Biblia. Estas explicaciones tienen que ver con la presencia de extraterrestres en la antigüedad, los cuales ayudaron a la humanidad, ya sea con tecnología y conocimientos, para llevar a cabo tales obras. Muchos creen que los pioneros de esta teoría fueron Erich von Däniken y Zakaria Sitchin, pero al parecer, este último habría retomado los trabajos de Matés Mendelewicz a Grest, un etnólogo y matemático de origen ruso, quien en 1959 sugirió que algunas construcciones de culturas pasadas en la Tierra surgieron como resultado del contacto con una raza extraterrestre. Sus escritos, junto con los de varios otros científicos como el arqueólogo francés Henry Lodd, dieron la base a la hipótesis del paleocontacto, que más tarde se popularizó y se publicó en los libros de von Däniken. Nacido en Mogilev, Bielorrusia, Grest se graduó en la Universidad de Leningrado en 1938 y recibió su doctorado en 1946. Grest asombró a sus colegas en 1959 con su teoría sobre la Terraza Gigante de Balbeck, la cual se habría usado como plataforma de lanzamiento para naves espaciales y que la destrucción de las ciudades bíblicas Sodoma y Gomorra fue causada por una explosión nuclear. Su hijo, Mikhail Agret, siguió con el legado de su padre como profesor en el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Charleston. Carolina del Sur, e interpretó el incidente de Tunguska como una explosión de una nave extraterrestre. Esta idea fue apoyada por Félix Siegel del Instituto de Aviación de Moscú, quien sugirió que el objeto realizó maniobras controladas antes de caer. El misterioso incidente de Tunguska en Siberia ocurrido en 1908 se dio cuando una terrible explosión, que se escuchó en toda Rusia, devastó un área boscosa de unos 2.000 kilómetros cuadrados de extensión, arrancando de raíz más de 80 millones de árboles. Se cree que fue un bólido que estalló al entrar a la atmósfera, sin embargo miles de testigos afirmaron haber visto un destello que se detuvo antes de impactar contra la Tierra. Son cada vez más los investigadores que están más abiertos a este tipo de teorías. Sin embargo, los detractores afirman que creer en la presencia extraterrestre en la antigüedad ayudando a la humanidad es una forma de subestimar la inteligencia y capacidad humana.